La Policía Nacional Civil de Usulután procedió a la detención en flagrancia de un sujeto en el municipio de Jucuapa, quien según la presunta víctima, el ahora detenido intentó agredirla sexualmente. Esta persona agredió sexualmente a la víctima, a una señorita de 18 años, en el lugar de trabajo. O sea, el lugar de trabajo del imputado es un molino. La víctima llegó a eso de las 12 y media a moler y en ese momento aprovechó al agresor para cerrar el molino y quererla agredir sexualmente. La despojó de su ropa, la trató de violar, ella se defendió. Por su parte, el detenido manifestó en su defensa que al momento del hecho se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que no recuerda el haber intentado abusar de la víctima. No, pues yo a ella no le he tocado, digamos, querer abusar de ella. ¿Y entonces cómo lo involucran en este caso? Que ella llegaba al trabajo donde yo trabajaba y pues yo estaba en mi trabajo, estaba tomado. Y ahí llegó la cipota con la familia y acusándome de que yo sí quería abusar de ella. Supuestamente andaba uno como chupitazo en el cuello, pero normalmente yo no he abusado de ella en ningún momento. Las autoridades aseguraron que el detenido no está vinculado con estructuras delincuenciales y que únicamente se aprovechó de que se encontraba solo con la víctima para intentar concretizar el delito por el cual debe enfrentar a la justicia. Informo para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.